Buenos días a todos. Soy Fernando Gandía, soy subdirector de ordenación académica, jefe de estudios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. Para mí es un placer estar aquí esta mañana compartiendo la experiencia de la escuela en esta innovación educativa. Este es el índice de la presentación que hemos dividido en tres partes. Una relacionada un poco con los datos que pueden servir de referencia. Un segundo punto relacionado con los distintos proyectos que concretamente hemos desarrollado. Y después, para terminar, un poco un vistazo a una pequeña visión de futuro en nuestros planteamientos. Bueno, pues como datos de partida, intentando resumir por razón de tiempo, comentar que en estos años, en nuestro trabajo en innovación educativa, pues nos ha llevado a la tercera posición dentro de las escuelas de nuestra universidad, con un total de 125 proyectos adjudicados. Yo creo que es importante destacar una elevada participación de los profesores de la escuela, que en total de esos proyectos sumarían un total de 650 profesores. Y destacar también un continuo crecimiento en la actividad y en la cooperación entre centros. Entendemos que esto es importante, porque estábamos hablando de la autocrítica y es imprescindible, pero también hay que valorar el trabajo que se ha hecho, que se ha realizado, y no cabe duda de que eso hay que apuntarlo en sentido positivo. Seguramente hace diez años no teníamos una visión clara de poder alcanzar muchos de los objetivos que tenemos. O sea que, en definitiva, todo está en una situación relativa, pero hay que valorarlo todo en su conjunto. Un par de gráficos. En el primero se ve un poco el histórico de la evolución de estos proyectos a lo largo del tiempo. En el de la derecha tenemos, por un lado, el número de grupos de innovación educativa que ha ido creciendo, como decía. Ahora tenemos diez grupos consolidados en la escuela. También en este mismo gráfico se ve el número de personal docente que ha participado en ellos, de una forma estable, que ahora mismo asciende a sesenta y siete, lo que sería algo así como algo menos de un tercio de la escuela, que, como acabo de decir, yo valoraría de una forma moderadamente positiva. Nos gustaría que participara muchísima más gente, pero de partida a día de hoy es un buen número. Bueno, en el segundo punto, proyectos que hemos desarrollado lo he dividido en dos partes. Primero, las principales áreas en las que se ha venido trabajando. Con un número tan grande de 125 proyectos, como he dicho, se entiende que realmente se ha ocupado la totalidad de las distintas áreas relacionadas. Por un lado, pues, lo que es la adaptación al espacio europeo de educación superior, pues, engloba un buen número de proyectos de este tipo en distintos aspectos, lo que era la adaptación a un sistema que nos resultaba, en principio, relativamente desconocido. El apoyo a las nuevas tecnologías también engloba un número de proyectos relativamente grande. En particular, por ejemplo, pues, en los cursos OCW, pues, tenemos una línea de trabajo activa bastante importante, que después comentaré. Las nuevas tecnologías y la enseñanza, pues, es, en nuestro caso, el área, como en otras muchas escuelas, el área mayoritaria, del orden de un 50% de los proyectos se engloban dentro de este área, en la cual lo que estamos investigando es nuevas formas de hacerlo de siempre, pero que consigan, al final, mejorar la enseñanza. Una de las áreas que, con la implantación de Bolonia, nos ha ocupado un número de proyectos y una actividad importante de la escuela es la implantación de sistemas de evaluación continua, que es algo fundamental y que trasciende el área de los propios grupos de trabajo, sino que es un, o supone, un área de debate interno muy amplio en la escuela. O sea, que sí que es verdad que hay temas puntuales que nos interesan a todos y que gracias a estos grupos, en buena parte, se ha conseguido extrapolar al conjunto de la escuela y hay debates en muchos sentidos, en muchas formas, para conseguir que esa evaluación sea eficiente con el esfuerzo mínimo necesario por parte del alumno. Me gustaría también destacar, dentro de este área, todo lo relacionado con lo que es el aprendizaje mediante problemas o bien proyectos. Esto también es un área importante que ha suscitado una profunda reflexión y que a día de hoy se está implantando con bastante éxito en varias asignaturas, en bastantes de ellas, por ejemplo, en el área de helicópteros, en el área de aerogeneradores, en el área de proyectos de satélites. Tenemos bastante experiencia y están dando unos resultados realmente muy buenos. servicios de cara al alumno, más directamente. Bueno, pues tenemos una experiencia ya desde hace mucho tiempo relacionada con el plan de acogida y orientación. Nuestras escuelas durante muchas décadas han sido únicas en España y eso hacía que del orden de un 30% largo de nuestros alumnos fueran, no pertenecieron a la Comunidad de Madrid. Y, en ese sentido, vimos que era necesario un plan de este tipo que ayudara a los alumnos a iniciarse dentro de lo que era su nueva etapa en la universidad, dentro de un entorno que le era ajeno, a dar los primeros pasos dentro de nuestra escuela. Este plan de acogida, pues, han ido evolucionando, como en otros casos, con plan de mentorías y tutela académica, hasta ser un sistema que ahora mismo está funcionando muy bien, que hemos desarrollado y que estamos extendiendo ahora mismo a los másteres. En competencias transversales, pues, también hay un buen número de proyectos y quería destacar el relacionado con la implantación del nivel B2 de lengua inglesa, que está dando también buenos resultados. Los relacionados con el área de cooperación también han sido un buen número de estos proyectos, tanto en sentido vertical como horizontal. Se ha visto que también han funcionado bastante bien. Y, por último, a nivel de mejora continua, pues, destacar la interacción, que también se ha comentado en otros casos, muy positiva, que se produce entre la instauración del nuevo sistema de garantía interno del centro y distintos proyectos de innovación, de tal forma que se produce una realimentación muy positiva en este sentido. Bueno, para terminar esta parte de área, yo creo que este gráfico resume bastante bien lo que he dicho, donde un 50% de los proyectos, ya he comentado, que estaban relacionados con nuevas metodologías, y el resto, pues, se reparte de una forma más o menos irregular con el resto de los temas. Bueno, como una segunda parte, quiero entrar en lo que es la línea de trabajo que se ha desarrollado. Insisto en que el número de proyectos hace inviable, pues, enumerarlos todos con calma. Así que voy a limitarme a dar, organizado por los distintos años de las convocatorias, a partir del 2010, un poco, algunos de los que pueden ser más significativos. En esta transparencia lo que se ve es un poco nuestra peculiaridad. En el 2010-11 todavía éramos dos escuelas, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos y la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica. Iniciamos el proceso de fusión a la vez y en paralelo con la implantación de nuestro grado único. Creemos que ha sido una estrategia de la cual debemos felicitarnos todos en el sentido de que esta oferta de un grado y después un máster habilitante, entre otros, supone una oferta muy nítida de cara a los alumnos y es un poco la razón fundamental por la cual ahora mismo estamos teniendo aproximadamente del orden de 600 alumnos nuevos cada año, solamente en el grado. Así que estamos satisfechos en ese sentido. También es verdad que es un número muy alto, por lo cual sabemos lo que es estar cada año al borde de morir de éxito, porque manejar este número en una escuela que no es tan grande es complicado. En cualquier caso, esta circunstancia es la que motivó que muchos de estos trabajos, de estos proyectos, ya tuvieran desde el principio, incluso antes de la fusión, estuvieran relacionados con temas de coordinación de la docencia para grupos muy numerosos, en algunas asignaturas, con 600, 700, 800 alumnos matriculados en una asignatura. Quiero también decir que las dos escuelas antes de la fusión ya tenían una dilatada experiencia en este tipo de proyectos de innovación. Me gustaría destacar, por ejemplo, que en 2015 en la escuela universitaria fuimos una de las primeras escuelas en nuestra universidad que participó en OCW con una asignatura de helicópteros. En el curso 11-12 y continuando con esta línea que estoy comentando de la dificultad de gestionar un número muy alto de alumnos matriculados por asignatura, se iniciaron también una serie de proyectos encaminados a reforzar las experiencias que teníamos en laboratorios virtuales. Mejorar, potenciar, aprovecharnos de las ventajas que supone una herramienta de este tipo y a la vez descargar la afluencia de los alumnos físicamente a estos espacios. En este sentido, por ejemplo, el laboratorio de termodinámica, el laboratorio de mecanismos aeronáuticos, a través de trenes de engranajes, podrían ser ejemplos de algunos de los trabajos que se han desarrollado. Del 12 al 14, entre otros trabajos, me gustaría destacar cómo se ha ido mejorando el plan de acogida, de mentoría y tutoría que os comentaba antes, hasta el extremo de que ahora mismo estos son planes que se están ofreciendo a la totalidad de los alumnos que quieren acogerse, todos los alumnos que son nuevos, y tiene de interesante el que, cuando se desarrolla a través de mentores, pues arranca con una formación para los mentores que de forma voluntaria están trabajando en este plan y automáticamente esa experiencia personal, de dirección, de coach, la transmiten los mentores a los alumnos, lo cual me parece de especial relevancia porque a través de la universidad se está formando también en estos aspectos a nuestros alumnos. Quiero también destacar que en este curso fuimos de las escuelas pioneras en incorporar el mentoring inclusivo para alumnos con discapacidad, de tal forma que se favorece, se mejora su tránsito por nuestra universidad y además también se mejora su adaptación a la empresa a través de la colaboración con la Fundación ADECO, que está resultando realmente interesante. También me gustaría destacar algunos proyectos relacionados con sistemas de evaluación continua y en particular con sistemas de corrección automática, que es un sistema que en principio claramente nos ayuda en nuestro trabajo con asignaturas tan numerosas, pero que tiene ciertas dificultades e inconvenientes en los cuales hay que trabajar. Por último, en el año 2014-2015, me gustaría comentar también, como veis estoy dando solamente unas pinceladas rápidas, que fuimos de nuevo la primera escuela de nuestra universidad que tuvo una asignatura UPM en la plataforma EDX, la asignatura de helicópteros que he comentado antes y que ha continuado trabajando en esta línea. Bien, pues en el tercer y último punto, tendencias de futuro, me gustaría decir que estamos razonablemente satisfechos, como decía al principio, con el trabajo que se está realizando en la escuela, pero somos conscientes de que queda todavía muchísimo por hacer. el mayor riesgo es caer en esta autocomplacencia, dejar de ser críticos y debemos mantener esta línea que hemos iniciado porque pensamos que es el buen camino. Estamos convencidos de que debemos mantener y profundizar todas estas líneas de trabajo que se han iniciado. Al hilo del debate que se ha suscitado hace unos minutos, estamos convencidos de la necesidad de actuar dentro de un marco estable definido dentro de nuestra universidad y que genere suficiente motivación académica, que yo creo que es un poco lo que estábamos comentando, no se puede obligar, pero es imprescindible tener en la cabeza la necesidad de esa motivación que en buena parte tiene que estar dirigida en los dos niveles, primero desde la universidad y después dentro de cada uno de nuestros centros. Y en su caso, el necesario recurso económico que muchas veces abre puertas que de otra forma no podemos cruzar. Y por último, en este segundo plano dentro de la escuela necesidad de un debate amplio en la escuela para llegar a un consenso sobre la estrategia de innovación más apropiada a medio y largo plazo. Es verdad que esto no se puede improvisar, por eso hay que mirar hacia el futuro un poco más allá. Yo estoy convencido y en la escuela creo que también muchos de que ese debate amplio es el que permite que los que ya tenemos experiencia dentro de estos proyectos de innovación esa sensibilidad se transmita cada vez más a un mayor número de profesores. Nos encantaría que fuera la mayoría pero es fundamental trabajar en esa línea, ir conquistando, ir transmitiendo esta necesidad de cambiar las cosas, no todo, sino identificar las cosas que no están funcionando y mejorarlas en el sentido adecuado. Y para terminar simplemente me gustaría entre sacar estos puntos de especial interés de cara a futuro. Mejora de la actitud colaborativa entre alumnos y profesores. Ese para nosotros es el máximo reto en una escuela con un número de alumnos alto, que la relación entre el alumno y el profesor sea la adecuada para el aprendizaje. Tiene que haber forzosamente una proximidad, es absolutamente imprescindible y en nuestro caso es un reto con una matrícula tan alta. Mejora de los sistemas de evaluación continua, de evaluación integral de competencias, que ya se ha comentado en varias ocasiones. Aprendizaje basado en proyectos orientado en el futuro a que sea un aprendizaje entre asignaturas. Proyectos también entre departamentos desarrollados a lo largo de la titulación, creemos que hay un potencial muy bueno dentro de la ingeniería. Aprendizaje basado en proyectos entre escuelas y entre universidades con otras titulaciones como la nuestra, creemos que Motostudent o Fórmula SAE patrocinado por el INSIA en la cual hemos venido trabajando en estos años son un buen ejemplo de los frutos que puede producir en el aprendizaje el trabajar con otros centros de la universidad. Mantener nuestra apuesta en la colaboración de MOOC y recursos educativos en espacio abierto y por último internacionalización de los proyectos a través de universidades con las cuales ya tenemos convenios vigentes tipo Erasmus doble titulación etc. Bien, pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Díaz. No, si quieres. Ah, vale, perfecto. Pues el profesor Díaz. ¿Puedes pasar? Buenos días. Es un honor para mí estar hoy aquí. Soy Andrés Díaz Lantada, Junto para Extensión Universitaria en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y la presentación que voy a realizar sobre la iniciativa Industriales Ingenia versa sobre cómo estamos intentando promocionar el enfoque cedío de concebir, diseñar y implementar y operar sistemas de ingeniería de forma sistemática a nivel escuela. La presentación la hemos organizado entre cuatro amigos del equipo directivo pero en realidad recoge la visión de los dos equipos directivos recientes de los profesores Jesús Félez y Emilio Mínguez así como el buen hacer de muchísimos profesores de nuestra escuela como ahora veréis. Para nosotros culmina con esto la adaptación al espacio europeo de educación superior en nuestra escuela y surgen enormes retos y nuevas incertidumbres como cada vez que se supera algún hito. Voy a comentar un poco pues una cómo ha sido el proceso de adaptación al espacio europeo de educación superior en nuestra escuela recogiendo también algunas iniciativas de aprendizaje basado en proyectos de cómo las veníamos haciendo y cómo intentamos desarrollarlas ahora para que todos los alumnos puedan vivirlas. Esta línea este gráfico muestra cómo fue el proceso en nuestra escuela que es similar al proceso seguido en otras escuelas. Comenzamos pues prácticamente a partir de la declaración de Bolonia con los equipos directivos de UCEDA y VERA también ayudados por profesores que empezaron a liderar la innovación educativa como Gabriel Pinto pensando cómo hacer esta adaptación de una forma más suave cómo aprovechar cómo tratar de recoger verdaderamente esa esencia que se transmitía en la declaración de Bolonia y bueno pues desarrollando en primer lugar convocatorias internas y luego participando en convocatorias de apoyo al aprendizaje activo de los alumnos pues ya implementadas a nivel rectoral participando en numerosas convocatorias también de innovación educativa que dieron lugar pues bueno a la formación de unos 20 grupos de innovación y al desarrollo de más de 200 proyectos a lo largo de estos últimos de esta última década. En 2010 se lanzó nuestro grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y otros grados de nuestra escuela y en 2014 2015 comenzó nuestro máster en Ingeniería Industrial. Yo me quedé en la universidad a pesar de que a mí me apasiona la investigación pero pensé que en muchos sitios se podía investigar muy bien pero era difícil encontrar algún sitio en el que tuviera colegas de los que yo había aprendido y desde luego no pensé que en ningún sitio pudiera encontrar alumnos mejores de los que tenemos en la Politécnica entonces pensé que era mi lugar. Bien, ¿cómo empezamos a introducir experiencias de aprendizaje basado en proyectos? Pues bueno de forma un poco en función de ciertos profesores motivados que las iban incorporando en sus asignaturas por ejemplo en una asignatura en la que yo vamos de la que yo era profesor pues comenzamos a diseñar juguetes en otras asignaturas pues comenzaron a hacer otro tipo de experiencias en ocasiones este tipo de actividades de aprendizaje basado en proyectos más relacionados pues con el día a día de lo que es un ingeniero trabajando venían motivadas por asociaciones de estudiantes que a lo mejor decían vamos a participar en tal concurso o por concursos internacionales como es el caso de la fórmula SAE o de la fórmula Student que bueno pues algunos alumnos recogían el guante de esos concursos internacionales y se ponían a construir algo y a participar con ello por supuesto con ayuda de ciertos profesores pero nos daba la sensación de que este tipo de actividades pues en algunos casos ya digo si estaban en ciertas asignaturas concretas pues no podían vivirlas todos los alumnos o si eran consecuencia de una motivación externa como un concurso de una de una empresa o algún otro concurso internacional pues podían no tener cierta continuidad deseable en el tiempo y bueno si eran además actividades extracurriculares pues habitualmente no iban acompañadas de una cuantificación de cuánto estaban verdaderamente aprendiendo los estudiantes entonces nos planteamos verdaderamente promocionar que los alumnos pudieran vivir en asignaturas anuales pues este ciclo completo de concebir y diseñar un sistema de ingeniería producto proceso que luego se fabrica se implementa se prueba se testea se mejora y así fue cuando se planeó el máster en ingeniería industrial pues se intentó promocionar de forma sistemática este concepto cedío ¿de qué manera? bueno pues en todos los planes de estudio hay un proyecto fin de máster que estaría recogido ahí donde veis en el tercer y cuarto semestre en el que los alumnos suelen vivir una experiencia de este estilo de aprendizaje basado en proyectos para eso es un proyecto pero pensamos que sería interesante a lo largo de todo el primer curso contar con una asignatura o con un conjunto de asignaturas obligatorias en las que los alumnos trabajando en equipo concibiesen diseñasen implementasen y operasen sistemas de ingeniería ya digo son distintas asignaturas anuales pero todas con un mismo enfoque y de esa manera pues juntando este tipo este tipo de asignaturas ingenia con los proyectos fin de máster el 20% de la titulación de la dedicación de los alumnos pues está en proyectos reales de ingeniería ¿cómo son estas asignaturas ingenia? bueno pues ya digo son asignaturas en las que los alumnos viven el proceso completo de desarrollo de un producto o de un sistema de ingeniería eligen entre un conjunto de 11 a 15 asignaturas con distintas temáticas y con distintos equipos de profesores pero bueno colaboramos unos con otros y la verdad es que está siendo muy enriquecedor para todos que cuentan con unas 30 horas de teoría para introducir pues ciertos aspectos concretos de la temática unas 60 horas de trabajo de laboratorio supervisado en esto es fundamental el apoyo que nos están dando miembros del PAS y por supuesto también muchísimos doctorandos y en fin estamos ahí todos echando horas bueno pues ya ya os contaré luego o luego debatiremos 30 horas también dedicadas a ciertas competencias transversales que queríamos promocionar que incluyen creatividad trabajo en equipo bueno alguna más eso es promoción de aspectos medioambientales diseño orientado a la sostenibilidad y comunicación los alumnos suelen dedicar fuera del aula unas 180 horas de trabajo personal trabajando en equipos de unas 3 a 6 personas aunque en algunos casos pues el número de equipo de miembros del equipo puede subir hasta los 10 12 porque bueno pues cada uno al final decide en la asignatura que coordina temas típicos temáticas típicas de las asignaturas ingenial pues bueno parte del desarrollo del coche de la fórmula SAE pues también está incorporada se hacen también diseños de máquinas de dispositivos médicos de productos para la vida cotidiana se están diseñando también una planta cervecera espero que en alguna ocasión también se diseñe alguna bodega de vino porque a veces se organizan hasta visitas acompañadas a estos sitios se desarrollan también sistemas domóticos para mejorar el funcionamiento de nuestra escuela sistemas de drones colaborativos en fin gran cantidad de temáticas consecuencia de la multidisciplinariedad de la ingeniería industrial algunos resultados del primer año pues están recogidos en esta tabla digamos que el segundo año el número de alumnos se ha duplicado y el tercer año el número de alumnos se ha triplicado como consecuencia de que hemos ido implantando poco a poco el máster y progresivamente pues ha ido habiendo un aumento de cupo hay distintas asignaturas con un número de alumnos pues que suele oscilar entre 15 25 en este curso ya pues entre 20 35 con en torno a unos 6 7 5 profesores por cada asignatura en ese sentido el ratio estudiante por profesor es muy bajo hay muchísima implicación de los profesores muchos profesores que cada uno aporta su punto de vista en cada una de las asignaturas y eso yo creo que resulta enriquecedor para los alumnos y bueno pues en cada asignatura pues se suelen desarrollar pues distintos proyectos 4 o 5 proyectos algunos aspectos que detectamos el primer curso los datos del segundo curso no los tengo pero bueno en general hemos visto bueno un mayor ratio de éxito en este tipo de asignaturas por supuesto se ha aumentado la asistencia a clase de los estudiantes pero también la participación de los propios alumnos se realizan cantidad de cuestiones de debate los propios profesores dentro de los departamentos hablamos más los unos con los otros eso pues ha mejorado también nuestro ambiente laboral en algunas asignaturas incluso colaboramos varias unidades docentes con lo cual a nivel escuela es extraordinario también y bueno si es verdad que recursos frente a asignaturas en las que típicamente se vivía solo la fase conceptual y de diseño ahora que vivimos la fase de implementación y operación con prototipos reales pues es verdad que en torno a 500.000 euros por cada prototipo que se realiza si se invierten pero me parece que es una inversión muy razonable y desde luego muy provechosa he incluido algunos ejemplos pues de la asignatura que yo coordino estos primeros del curso pasado tuvimos seis equipos diseñando unos estuvieron trabajando con un dispositivo para suministro de radiofármacos de forma segura porque parece que ser que las enfermeras o el personal sanitario pues cuando utilizaban estos sistemas a veces se manchan con el propio fluido radioactivo un esfínter artificial algunas prótesis de rodilla de hombro y un sistema para gestión de la artritis para ver para monitorizar el problema este era el final de la fase de diseño y estos son los prototipos a los que se llegó y todos ellos se probaron y funcionaron según lo previsto algunos de ellos pues prácticamente serían productos casi comercializables como el como el de arriba a la izquierda el que veis de suministro de radiofármacos y bueno las otras prótesis responden muy bien a las típicas geometrías que existen en la industria he traído también algunos ejemplos de un colega de unidad docente de la asignatura proyecto de máquinas en la que por ejemplo el año pasado unos alumnos estuvieron trabajando con el dispositivo este Flabelum que es una un parasol para hoteles de lujo que bueno va cambiando su posición en función del sol y ahí podéis ver los distintos diseños la evolución del propio diseño y el prototipo final que funcionaba según lo previsto porque eso es parte fundamental de la evaluación al final que el hecho de que funcione el dispositivo y en este caso veis aquí un nuevo tipo de fijación para snowboard que prevenía lesiones de rodilla incluyendo pues distintos fases el diseño conceptual la fase de diseño de detalle la propia ingeniería y las pruebas de cara al futuro nos gustaría aumentar un poquito la oferta de este tipo de asignaturas para que todas las disciplinas de la ingeniería industrial estuvieran recogidas por supuesto también progresivamente involucrar a empresas que patrocinen ideas concretas y ahí hay mucho debate en todo caso a día de hoy los alumnos de nuestro máster y otros másteres de la escuela están siguiendo el ejemplo pues viven al menos dos ciclos completos dos proyectos completos de ingeniería uno en su proyecto fin de máster pero otro que les prepara para afrontar ese proyecto fin de máster y su futura tarea profesional pues a través de esta iniciativa industrial es ingenia nos ha permitido la iniciativa también pues compartirla con colegas de la iniciativa cedillo internacional a la que nos hemos incorporado recientemente pero ya digo lo que me parece más interesante pues es esa integración entre profesores estudiantes personal doctorandos y demás y permitidme que antes de terminar ponga un pequeño vídeo para mostrar también la propia perspectiva de los alumnos que bajo mi punto de vista desde luego están por el cambio ¿no? a ver bueno no funciona el senoído pero podéis imaginar la música de Times Are Changing de Bob Dylan que está bastante de moda ahora y en cualquier caso a mí me sirve para iros comentando el problema y el producto desarrollado bueno todos en este caso es de la asignatura proyecto de máquinas todos habéis llegado a los supermercados y os habéis encontrado con el problema que está habiendo aquí Íñigo que está intentando pues utilizar una de estas bolsas para las verduras y demás y que es muy difícil interactuar con estos sistemas entonces dijeron vamos a intentar resolver este problema con un sistema que suministre estas bolsas de forma automática y bueno pensarán en el sistema Bolse OLE que aquí tenéis su diseño conceptual como fueron progresivamente detectando las necesidades desarrollando la función global encontrando subfunciones y buscando principios resolutivos para cada una de esas subfunciones y al final integrando de cara a un sistema que verdaderamente funcionase una vez hecho a la fase de diseño conceptual y la fase de ingeniería con todos los diseños pues ya parte importante era también ponerlo en la práctica ultimar detallitos de la ingeniería aspectos más electrónicos los montajes bueno aquí tenían los problemas del sellado de la propia bolsa porque a veces se abren cuando uno introduce la fruta y demás y bueno verdaderamente creo que el vídeo representa muy bien el espíritu de la asignatura no es el problema ni el proyecto más complejo ni más llamativo ni mucho menos pero verdaderamente yo creo que el vídeo pues lo trabajaron bien y aquí se ve pues como al final a base de prueba y error de mucha sobre todo de mucha planificación de hacer también muchos cálculos pero luego también de meterse con el problema a fondo y bueno pues de ir resolviendo los problemas del día a día al final pues terminan con un dispositivo que más o menos hace lo que debe viven aspectos relacionados con diseño mecánico diseño electrónico integración búsqueda de componentes gestionan también el contacto con los proveedores y y aprenden muchísimo también en ese contacto cuando piden algo y no se lo sirven como gestionan pues todo lo que es en fin el ciclo de vida de todo de todo el producto hasta que llegan pues a un dispositivo que funciona en este caso pues ya veis que aprovechaban una parte de una impresora y ahí está el equipo y la verdad es que disfrutan enormemente en este tipo de asignatura ¿vale? Permitidme también que bueno incluyo algunas referencias de cosas que recientemente hemos publicado en estos temas y sobre todo los agradecimientos a todos los profesores involucrados en la iniciativa a los miembros de los dos equipos directivos que también estuvieron en el nacimiento de todo esto y a todas las personas que participan y apoyan a esta iniciativa ¿vale? Poco más luego hablamos muchas gracias Muchas gracias Profesor Perpiñan ¿Te dejo salir por aquí? Buenos días soy Oscar Perpiñan subdirector de ordenación académica de la Escuela de Ingeniería y Diseño Industrial Voy a hacer una una exposición voy a intentar ser breve es el objetivo número uno y enlazar con bueno lo que nos planteaba en las primeras reuniones el profesor López Navarro cuando empezábamos a preparar estas jornadas nos decía que uno de los objetivos era crear lazos crear lazos entre los grupos y las escuelas en este mundo de la innovación educativa entonces bueno pues voy a intentar adherirme a ese objetivo haciendo un pequeño repertorio contando un poquito las acciones que se están llevando que se han llevado a cabo en nuestra escuela como digo voy a ser breve lo que voy a intentar es mostrar las cosas más importantes de cada grupo mencionaré al coordinador la página web para que ya cada uno según sus intereses pueda avanzar y en su caso establecer lazos primera salvedad segunda hay vida fuera de los grupos hay vida fuera de los proyectos de innovación lo que voy a mostrar aquí es posiblemente la punta del iceberg de lo que se hace en nuestra escuela y lo que pasará en el resto de escuelas ayer sin ir más lejos hablaba con una compañera de la escuela que después de haber leído la documentación con cierto cariño se quejaba y dice claro nosotros no aparecemos ahí lo que vas a contar yo no estoy porque nosotros estamos un grupo de profesores trabajando para ver cómo realmente podemos adaptar la evaluación del aprendizaje a las necesidades especiales de personas con discapacidad y eso pues no estamos en un grupo no estamos en un proyecto pero lo estamos haciendo bueno lamentablemente me he enfocado en los grupos de innovación habrá cosas que se quedarán fuera pero yo creo que sirven como representación de lo que de lo que estamos trabajando empiezo entonces en la escuela hay establecidos cuatro grupos de innovación los menciono aquí y ahora entraré en un poco de detalle de cada uno de ellos incluyo además el proyecto mentor que no está establecido como grupo de innovación pero desde luego el trabajo que hace merece la pena ser reseñado el primero de los grupos su nombre es Biosystem Engineering Teaching Innovation el coordinador es el profesor Álvaro Ramírez Gómez es un grupo que está formado por profesores de diferentes escuelas aunque lo coordina él y está sentado en nuestra escuela pero participan distintos profesores bueno como digo va a ser una constante en el resto de diapositivas ahí aparece la web para que ya cada uno pueda aprender más de este grupo el objetivo básico es generar recursos docentes que favorezcan la internacionalización de la enseñanza dentro de este campo el campo de la ingeniería de Biosistemas que abarca aspectos como bioingeniería o bioenergía ecodiseño ecoeficiencia etcétera los resultados mejor dicho los proyectos más relevantes en los que este grupo ha estado participando estos dos son al menos los más recientes son dos proyectos uno internacional y otro europeo que ha tenido como objetivos por una parte generar recursos docentes ampliar el currículum de cursos y asignaturas internacionales dentro de este campo y favorecer acciones de movilidad tanto para alumnos como para profesores este grupo obtuvo en el 2014 el premio a la innovación educativa como grupo de innovación y ha plasmado su trabajo en numerosos artículos reseño aquí solo dos los dos más recientes que pueden ser ilustrativos del trabajo que están haciendo bien como líneas futuras bueno pues siguen con el hilo conductor que les ha mantenido adaptar la organización docente favorecer y realizar acuerdos internacionales desarrollar currículo y incorporar las TIC a la formación presencial el segundo grupo tiene como nombre expresión gráfica industrial lo coordina el profesor Manuel Merino Egea y tiene diversos objetivos yo me voy a centrar en dos de ellos en primer lugar el dibujo 3D para diseño y especialmente la competición en ingeniería bien en cuanto al dibujo tridimensional el trabajo que han realizado ha sido sustituir los sistemas de representación convencional mediante herramientas CAD con dibujo 3D pero como digo yo quiero resaltar especialmente las competiciones en ingeniería competiciones en ingeniería o competición en ingeniería mejor dicho es una asignatura optativa de seis créditos que plantea recoger toda una visión global de lo que se ha impartido durante la titulación pero a través de la motivación especial que para algunos alumnos supone precisamente eso competir bueno uno de los productos estrella por decirlo de alguna forma ha sido pues ese equipo que aparece ahí el UPM Moto Student dentro de nuestra escuela ha habido un equipo de estudiantes que han participado especialmente en el desarrollo de la moto eléctrica han recibido diversos premios y galardones y recientemente pues esa foto es el resultado de conseguir el segundo puesto en la competición en la cuarta edición de Moto Student en la sección de moto eléctrica y además como resultado colateral podemos decirlo así se ha creado una spin-off M Technologies que precisamente trabaja en estos en estos desarrollos bien el tercer grupo sistemas interactivos telemáticos aplicados a la educación ese nombre tan largo de grupo lo coordina el profesor Luis Dávila y tiene como objetivos el desarrollo de nuevas metodologías en el ámbito de las prácticas de laboratorio y conjuntamente integrar los laboratorios que se desarrollan en el grupo en un único portal bien las prácticas de laboratorio se centran especialmente en el área docente de electrónica automática e informática industrial crear laboratorios remotos actualmente los laboratorios están operativos es previsible que en el segundo semestre empiecen los alumnos ya a trabajar ya está habilitada la autenticación de usuarios la gestión de reserva y hay ya cuatro laboratorios que han entrado a formar parte de ese laboratorio los que reseño aquí el FPGA regulación automática informática y automatización de edificios bien las líneas futuras son pues integrar más laboratorios y desarrollar una metodología para estandarizar los laboratorios remotos bien el cuarto grupo cuyo nombre es nuevas metodologías docentes en ingeniería mecánica de fabricación lo coordina el profesor Emilio Gómez García que es actualmente el director de la escuela como objetivos tiene el desarrollo de aplicaciones informáticas interactivas orientadas a la formación colaborativa en el ámbito de ingeniería mecánica y fabricación y como segundo objetivo crear una plataforma online orientada al desarrollo autónomo de las tareas académicas por parte del alumno bien la primera de las plataformas plataforma de gestión docente online es una plataforma de desarrollo propio una plataforma de uso interno en el que se publican y se corrigen automáticamente los ejercicios además sirve como repositorio de notas y de trabajos académicos y también como herramienta de comunicación la segunda plataforma con el nombre simpático Pepa plataforma educativa de prácticas académicas sirve para mejorar para facilitar la entrega de los trabajos de prácticas para establecer correcciones automáticas o manuales también como repositorio como base de datos de todos los ejercicios y también como herramienta para entregar los resultados las correcciones de las prácticas de laboratorio los resultados que han obtenido pues han sido a través de diferentes encuestas que han ido realizando pues han comprobado que se ha mejorado la autonomía en el proceso de aprendizaje que los estudiantes han adquirido un rol más activo en este campo y que se han facilitado las comunicaciones docente a luz como líneas futuras pretenden crear un módulo online para realizar ejercicios previos a la realización de las prácticas mejorar el módulo de comunicación bidireccional aplicarlo este entorno a otras asignaturas y facilitar la participación de equipos trabajo de dos o más estudiantes al realizar un trabajo de prácticas bien estos son los cuatro grupos que están formalmente constituidos como tales como grupos de innovación yo quiero reseñar además el proyecto mentor tal y como se ejecuta en la escuela no es nada original el proyecto mentor se realiza en diferentes escuelas de toda la politécnica en nuestro caso lo hemos orientado hemos escogido un foco podríamos se podría hacer como un proyecto en el que se está a la espera de que los alumnos manifiesten la necesidad de ser mentorizado de pedir ayuda en la escuela se ha optado por ir casi a la caza del alumno exagerando y ridiculizando un poquito bien el proyecto de mentoring empieza desde el primer día es un proyecto activo en el sentido de que los profesores que participan en este proyecto y los mentores ya desde el día de la jornada de bienvenida están participando la bienvenida la visita por la escuela la realizan ellos y a partir de ahí es algo normalizado no se espera que venga el alumno sino que se va al alumno para ofrecerle pues las herramientas que puede ofrecer un proyecto mentor que son básicamente dos orientadas a los alumnos la orientación y facilitar la adaptación tanto social como académica pero también para los alumnos mentores a los alumnos mentores lo que reciben claramente son competencias transversales transversales a través de formación específica que se les da y también del propio trabajo de mentoría las acciones que realiza este proyecto son como digo la jornada de bienvenida a nuevos alumnos en la que participan los profesores que están dentro de este proyecto y los alumnos mentores las jornadas de puertas abiertas y tres talleres tres talleres seminarios formativos uno de comunicación expresión oral otro de comportamiento organizativo y otro destinado a los planes de estudio bien y además se hacen acciones para intercambiar experiencias en la que los mentores actuales los que están participando ahora en el proyecto aprenden de los que han sido mentores antiguamente bien como digo uno de los resultados claros ha sido la formación de los mentores es una formación que se imparte desde los primeros días y ahí participan tanto los proyectos perdón los profesores que están dentro del proyecto como profesionales del ámbito psicopedagógico competencias transversales que reciben comunicación interpersonal gestión de confianza conflictos etc bien todo este trabajo ha sido analizado a través de diferentes encuestas que se han ido realizando en años se ha hecho un proceso de reflexión muy serio y muy interesante y se ha plasmado en este en este artículo que es recomendable enlazo ahí el artículo que es de acceso libre bien y finalizo con una nota sobre una actividad que no llega evidentemente ni a grupo ni a proyecto pero es una acción que a nosotros nos resulta interesante en nuestra escuela la llamamos la hora tutora es un espacio que reservamos sin actividades lectivas tanto en turno de mañana como en turno de tarde media hora en la que no hay ningún tipo de actividad salvo alguna excepción porque no queda otro encaje ¿cuáles son los objetivos? pues en primer lugar facilitar la relación directa entre alumno y profesor dejar un hueco en el que el alumno tenga esa posibilidad sin tener la obligación de más clases procurar la coincidencia de horarios en general los profesores intentan programar sus horarios de tutoría coincidiendo con alguna de estas dos franjas de hora tutor y también incentivar la vida universitaria no todo es ir a clase o ir a hablar con el profesor a resolver problemas sino también interrelacionarse con los alumnos estar en la cafetería o estar en el patio es también una parte muy importante dentro de la escuela bueno no tengo nada más que añadir muchísimas gracias por la atención muchas gracias por un casual está el profesor Fidalgo de Minas no no ha llegado todavía vale bueno pues entonces vamos a proceder a lo que sería el debate de esta de esta parte y luego pues como tendrá que hacer la presentación correspondiente a un proyecto transversal pues también nos hará una breve presentación de su escuela disculparle nos pidió disculpas de que iba a llegar tarde porque tenía clase y bueno pues vamos a luego a la parte de proyectos transversales que haga la presentación de su centro ¿alguien tiene alguna pregunta para la parte del coloquio de las presentaciones? No soy Esperanza Yuga de la escuela de Montes y quería agradecer la presentación que nos han hecho los ponentes de esta mesa me parece que este es el sentido de lo que lo que decía el profesor Gonzalo las líneas a futuro a mí lo que me parece más interesante porque yo bueno luego cuento me parece muy interesante los proyectos en los que se han conseguido resultados y realmente estas estas acciones tienen el reflejo y el éxito en alumnos el éxito en creación de laboratorios y el éxito en el aprendizaje de nuestros alumnos que es lo que buscamos todos que nuestros alumnos aprendan y que consigan los mejores resultados posibles entonces el ver proyectos de innovación educativa en los que se ha conseguido ese éxito esa participación y esa mejora creo que es lo que lo que deberíamos de resaltar en estas jornadas yo he participado en proyectos desde el comienzo de estas de estas actividades algunos con éxito otros sin éxito y como soy ingeniero y me gusta que mis acciones tengan el éxito mayor posible pues me gusta que se compartan estas estas actividades y que sea realmente en las cosas en las que hemos conseguido logros las que compartamos y podamos trabajar todos en común en estas actividades así que agradezco mucho las presentaciones que nos han hecho en las que esto se refleja especialmente muchas gracias ¿Alguien más? Bueno, a mí sí me gustaría si no hacer una que el profesor Díaz me comentase porque al principio no me ha quedado muy claro solo esta metodología la apliquéis en asignaturas de máster ¿verdad? o cómo se instrumenta porque también me ha quedado o me gustaría saber si luego los alumnos son de un mismo curso o se mezclan entre diferentes cursos que no me ha quedado muy claro si no lo puedes por favor Sí, vale la iniciativa Industriales e Ingenia surge orientada al primer curso de máster de Ingeniería Industrial pero ya digo como algunos másteres están también reacreditando reverificando pues otros másteres no sé por ejemplo el de Ingeniería Mecánica o el de Ingeniería Química o bueno algunos más la idea es que los distintos del de Ingeniería de Organización también están pensando incorporar asignaturas pues siguiendo este marco este esquema y nos gustaría también trasladarlo al grado al grado es un poquito más difícil pero se pueden hacer proyectos de lo que bueno en algún congreso hemos visto que lo llaman los proyectos del autobús en el que a lo largo de distintas asignaturas de distintos cursos equipos de alumnos pues van diseñando un sistema completo de Ingeniería por poner un ejemplo pues un motor Stirling que se comienza en física de primero pues haciendo algunas ecuaciones en termodinámica se amplía un poquito más y cuando llega ya pues la asignatura no sé de máquinas y motores térmicos pues se termina ahí ya fabricando siguiendo lo que habías anticipado antes y bueno asignaturas de este estilo en el grado también tenemos en concreto de las de mi unidad docente pues hay una asignatura de diseño de máquinas pues en la que en un curso hacen la parte de diseño de un reductor de velocidad de dos etapas y en el curso siguiente pues hacen la parte ya más de implementación o sea que estamos intentando que esta sistemática pues se traslade a otras titulaciones no siempre es fácil encontrar el hueco adecuado pero bueno o sea es más fácil cuando estás montando un plan de estudios desde cero pero sí, sí esa es la idea que se propague pues en el máster de ingeniería industrial este año deben de andar por los 300 y pico bueno ya digo los datos que he mostrado eran del primer curso que debíamos de tener 120 o así el segundo tuvimos 200 algo y ahora estamos pues en 300 350 no sé ¿o sea que manejáis 100 o 300 alumnos en esta introducción? sí lo que pasa es que al final se dividen por temáticas porque hay entre 12 asignaturas 13 asignaturas con este enfoque en primero de máster entonces o sea lo importante es que al final el 30% el 40% del profesorado del máster está participando en alguna iniciativa de este estilo y eso es mucha ayuda y mucho buen hacer puesto ahí me agrada saber que bueno que esto fomenta la comunicación entre profesores que creo que es una de las cosas que yo creo que es una de nuestras carencias que no somos capaces de hablar con el de la mesa de al lado para hacer cosas lo cual me parece una iniciativa muy positiva creo que ha llegado el profesor Fidalgo pues si aprovechamos ya casi antes del café si no haces tu presentación pues son 5 minutos 5 minutos yo rápido por favor te pediría si acaso si tienes ahí la presentación y donde está si si tengo que irse a tener una carpeta donde pone mesa 4 si en la mesa 4 ahí tiene que estar la tuya vale recuerda un poco si, si 5 minutos bueno buenos días primero disculpas tenía clase y no encontré nadie que me pudiera dar la clase así que he tenido que acumular otros descansos para el final y salir y venir corriendo pero en cualquier caso como ya se prehíbe va a ser pues muy muy corta 5 minutos vengo en nombre de la escuela de minas mi nombre es Ángel Fidalgo Blanco y bueno pues la dirección de la escuela me pidió que hiciera un poco la presentación de una panorámica una foto de lo que ha sido la innovación educativa en la escuela pues durante los últimos años prepara unos indicadores lo que hemos considerado que pueden ser indicadores pues el primero de ellos es una evolución de lo que ha sido en este caso el Moodle es decir soporte para hacer innovación que prácticamente lo tenemos en el 100% de los alumnos casi de todas asignaturas y profesorado la tecnología en la universidad siempre ha estado bastante bien con alcance wifi tratan en las aulas y en este caso como apuesta de futuro no se basa en tener más o menos asignaturas sino que hacemos con ellas muchas de ellas están como repositorio para dejar contenido es decir sustituyendo las bibliotecas pero si es cierto que en algunas asignaturas pues hay se está haciendo trabajo de inteligencia social flip teaching se está innovando para el futuro lo que esperamos que gráficas como estas pues puedan ir mejorando la forma de utilizar estas tecnologías pues de forma disruptiva otro indicador son los proyectos de innovación educativa donde la escuela de minas está situado más o menos en la tabla en la media inferior pero vemos que tenemos un bueno aquí se me ha ido la marca minas es el de arriba si hacemos cuenta con estos datos somos la escuela que mayor porcentaje tenemos entre proyectos solicitados y aprobados también toda la parte presupuestaria ciertamente está bien y hay que decir que nuestra universidad ha invertido pues unas cantidades que comparadas con podemos debatir siempre si es poco o mucho supongo que nuestra obligación siempre decir que es poco pero si lo comparamos con otras universidades públicas y privadas del resto del territorio nacional la verdad es que estamos muy bien situados no he cogido datos porque no he dado tiempo a buscarlo de todas las universidades pero sí que es cierto que estamos en la cabeza de inversiones en este tipo con lo cual está aspecto bastante bien cuestión que no hemos sabido aprovechar en la escuela porque somos la escuela junto con navales que menos financiación hemos tenido pero evidentemente si hacemos también unas pequeñas cuentas sobre los proyectos que hemos sacado y la financiación que hemos obtenido también en este caso somos la escuela que más rendimiento tenemos en cuanto a a coste por proyecto lo cual no sé si es bueno o malo que seamos los que hemos sacado los proyectos más baratos de toda la universidad como media otro de los aspectos que nos sentimos especialmente orgullosos en la escuela son los puntos de encuentro de difusión de trabajo de intercambio de experiencias que se hacen sobre la innovación educativa algo similar como lo que estamos haciendo aquí pero con un alcance que ha ido desde grupos de varias universidades hasta internacional he traído las primeras actas que se publicaron sobre unas jornadas del 84 no he conseguido saber si se hicieron en el 83 o en el mismo año pero según todos los datos que he podido buscar son las primeras jornadas que se han hecho en España en innovación educativa vamos en aplicación de la informática en la enseñanza al año siguiente creo que lo hizo la UNED en el 85 y después todo lo que está en morado color oficial de la escuela es donde hemos hecho cuando hemos hecho estas jornadas dentro de la escuela y los que están en verde las hemos hecho fuera la sede la tenemos fuera de la escuela pero como veis hemos seguido una tradición que hemos ido ampliando como apuesta de futuro seguimos ampliando apostando por estas opciones la siguiente que vamos a hacer en el 2017 que es un congreso internacional nos dirigimos más a Latinoamérica pero son jornadas que aunque parezca que es un trabajo solo de organizarla desde el 2011 estamos trabajando en que revistas JCR de impacto se asocian al congreso y consigamos que las experiencias de innovación educativa se publiquen en JCR y en este caso en 2015 ya conseguimos dos Q1 y ha costado mucho porque hasta ahora la innovación educativa cuando queríamos publicarla en revistas tecnológicas de impacto nos decían que no porque no procedía y en revistas más de educación y pedagogía también nos decían que tampoco por lo tanto créanme que ha sido un gran esfuerzo el conseguir esta integración entre revistas científicas y dar a la innovación educativa en estos congresos hacemos seminarios de cómo orientar las experiencias que hacemos de innovación educativa para que sean publicables la forma de trabajarlo etcétera por lo tanto digamos esta línea empezamos en 84 como meras jornadas y la apuesta de futuro en esta línea concretamente pues es ya les digo pues integrar esa tecnología esa pedagogía y que sea al menos publicable y bueno en estos congresos en fin hay prácticamente el 30% de los trabajos presentados se publican en revistas de científicas no todas JCR entre JCR y Scopus otra apuesta de futuro es los MOOC que muchas escuelas y la universidad así lo está indicando en los últimos tiempos nosotros fuimos creo que en el 2013 la universidad politécnica sacaron tres MOOC o dos no me acuerdo pero uno de ellos fue nuestro de software libre en 2013 y después hemos sacado otro también que ya van tres ediciones del 14 al 16 todos los años pues una edición hemos sacado otros cuatro MOOC en este caso con acuerdos de la universidad politécnica de Madrid con otras dos universidades una plataforma de intelligent MOOC que son MOOC adaptativos y bueno pues hemos hecho cuatro en el 2015 todos dirigidos por profesorado de la escuela de Minas la dirección del equipo docente y bueno en esta convocatoria pues tenemos tres MOOC aprobados por lo tanto la apuesta de futuro que parece que que si no tienes MOOC ahora pues no estás apostando por el futuro en este caso pues sí que sí que lo llevamos apostando y después me gustaría y ya para finalizar citar algo de lo que en la escuela estamos especialmente orgullosos aquí se me olvidó poner el año es 1983 en 1983 pues el al amparo de la nueva ley universitaria que se aprobó ese año la escuela de Minas sacó una serie de actividades donde se habían encaminado a que los alumnos tuvieran un contacto real con la empresa y con la industria donde después se iban a ejercer las competencias y como les decía en el 83 se crearon una asignatura que era práctica esta empresa donde tres más tres es decir tres meses en un curso los finales y tres meses en otro curso los iniciales la asignatura consistía en que estaban fuera de la escuela en esa empresa desde entonces se ha continuado apostando por esta labor creo que la escuela siempre ha hecho bandera y se está consiguiendo en los últimos tiempos se han creado bastantes cátedras con la transformación de la escuela de Minas a Energía donde hay industria energética y minera también evidentemente y como veis tenemos pues varias cátedras empresas donde ahí ya es otro tipo de interacción con los alumnos más especializados en la empresa pero también esa apuesta la seguimos manteniendo destaco la cátedra de UNESCO de gestión y política universitaria por la temática de estas jornadas donde pues el profesor Michavila está el profesor de la escuela dirigiendo esta cátedra donde destaca a nivel internacional pues por todo el tema de renovación tanto metodológica como educativa bien es esto muy brevemente como os prometí los cinco minutos para describir un poco la situación la foto de la escuela y un poco las tendencias que estamos apoyando en ella muchas gracias por tu brevedad gracias aplausos 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 COMPARTA ela MÁCTU COMPARTA MÁCTU MÁCTU AIN AUTOMODO